¿Qué es la victoria de la victoria? En un partido como este pesa todo y hasta los pequeños detalles, pero la clave hoy principalmente ha sido nuestros principales recursos defensivos como equipo, como colectivo. Hemos estado enormes, hemos ayudado en divisiones, hemos reboteado, hemos tratado de correr, cuando hemos podido nos han dejado, hemos corrido. En fin, hoy la victoria en esta cancha, aunque parezca fácil, yo creo que pocos equipos van a ganar aquí y sobre todo de la diferencia que le hemos hecho nosotros, la clave ha sido el equipo, equipo y equipo. Sí, no, no, a ver, en esto me vais a decir que tiro de tópico, pero es que es cierto que cada partido es diferente y esto no quiere decir que en Zaragoza vayamos a hacer el mismo partido, ni que contra Orenburgo vayamos a hacer el mismo partido. Cada partido es una historia. El de hoy nos ha ayudado mucho, hemos como equipo dado un paso adelante y crecido mucho dentro del mismo partido, pero lo que es cierto es que no podemos plantearnos objetivos de largo plazo, es solo un primer partido de Euroliga y si dejamos de trabajar en eso puede quedar. Tenemos que ser humildes, trabajadoras y ser conscientes de que cada día tenemos que dar un pasito más, ni mucho menos estamos trabajando al 100%, todavía nos queda mucho margen y no podemos dejar escapar la oportunidad de llegar a nuestro tope y creo que es una buena oportunidad la que tenemos por delante ahora.